Igual que su padre Miguel Ángel Yúnez Márquez, prometió en Minatitlán garantía de seguridad pública. Pero el cachorrito, a diferencia de su progenitor, descartó que lo haría en seis meses, esta vez a largo plazo. Pues ha tenido problemas desde hace algún tiempo, sobre todo problemas económicos, y bueno, se ha agravado también con el tema de inseguridad. Que son de los dos temas que como gobernador les pondré más atención. A lo largo de esta campaña, yo que he venido a hacer, cada lunes presento una propuesta específica de cómo resolver los problemas de Veracruz. Y creo que precisamente es lo que hay que hacer. Realmente proponer cuestiones serias, cuestiones que realmente se puedan revisar. Y no venir como los típicos charlatanes y merolincos que vienen a vender espejitos, diciendo que todo va a cambiar de un día para otro. Y que realmente eso no se puede. Todos los cambios profundos requieren tiempo, requieren talento, requieren experiencia, requieren muchas cosas. El trillado discurso de Yúnez Márquez fue contra el procesado en un penal federal, Javier Duarte. Ustedes saben perfectamente bien lo que estaba pasando con Duarte, el dinero se lo estaban robando, realmente no había absolutamente nada para la gente. Y eso es precisamente lo que nos tiene, la condición que nos tiene. El chavalón del clan Yúnez, de remate, emprendió contra sus temibles adversarios, a esos que se dicen la esperanza de México. Es precisamente el minato y claro. Aquí les dijeron que con Morena las cosas iban a ser distintas, que ganando Morena las cosas iban a transformarse automáticamente, y la realidad es que no han pasado. El alcalde ha sido un fiasco, no ha hecho realmente nada, metió a toda su familia a trabajar, al ayuntamiento, y no ha podido con cosas tan sencillas como la basura, la iluminación, los baches, y mucho menos el tema de la inseguridad. ¡Ah que Miguelito! Ves la pelusa en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo. Como le está pasando tu progenitor, los secuestros y ejecuciones, es el tema cotidiano en todo Veracruz. Imágenes de Iván Díaz, Abel Martínez, Veracruz TV